La fama cuesta, decía una famosa serie de televisión, pues el que pronunció esas palabras debería echar un vistazo a esta lista. Tal vez no sean las personas más famosas del mundo, pero ¿quién quiere serlo si te has hecho rico de la noche a la mañana, sin querer? Los 90 fueron los años de la inocencia, pero eso no quita para que surgiese algún avispado al que se le ocurriera comprar el dominio pizza.com. Este avispado fue Chris Clark. Corría el año 1994 y por entonces Internet estaba aún al alcance de unos pocos, así que el dominio no le costó más de 20 dólares. 14 años después, Chris decidió subastarlo y obtuvo la modesta cantidad de 2 millones de dólares. ¿Cuánto hubiera obtenido si se le hubiera ocurrido comprar Burger.com? Imagínate que pudieras cobrar un trabajo en forma de acciones de una de las compañías más poderosas del mundo. Pues eso es lo que hizo David Coe, un artista callejero que se ocupó de llenar de grafitis las oficinas de Facebook y en lugar de pedir dinero, pidió acciones. ¿El resultado? 200 millones de dólares y la consagración de David como el muralista mejor pagado de todos los tiempos. El afortunado protagonista de este punto prefiere permanecer en el anonimato, pero como su historia no es anónima procedemos a contártela. Un buen día este señor compró un cuadro por valor de 4 dólares en Pensilvania. Estaban malas condiciones, pero el marco le pareció bonito. Cuando se disponía a desprender la pintura para quedarse con lo que realmente le interesaba, se encontró con una de las 500 copias oficiales de la Declaración de Independencia de Estados Unidos publicada en 1776. Vamos, que de repente tenía en sus manos un documento que acabó subastado por medio millón de dólares. No está mal para haberse gastado solo 4, ¿verdad? Los acuerdos firmados en servilletas en las cafeterías de los institutos tienen más peligro que las cláusulas en letra pequeña de algunos contratos. Que se lo pregunten al jugador de béisbol, Justin Berlander. Cuando estaba en el colegio se encaprichó de un batido de chocolate que costaba 50 centavos, que en ese momento no tenía. Así que le propuso a su amigo Daniel lo siguiente. Si me das 50 centavos ahora, yo te daré el 0,1% de mi bonificación de contrato profesional. A Daniel le hizo gracia y firmaron el acuerdo en una servilleta. ¿Quién podía imaginarse que Justin terminaría fichando por los Detroit Tigers? Un buen día el jugador se encontró con la visita del bueno de Daniel, que, servilleta en mano, le recordó la apuesta. No se hizo millonario, pero se llevó un buen pellizco de la forma más absurda. La novia de Christopher Koch estaba harta de que se gastase el dinero en cosas de lo más tonta. ¿Que es una figura de Star Trek? ¿Que es una pulsera magnética? ¿Que sí una moneda virtual llamada Bitcoin que nadie sabe muy bien cuánto vale? Pues bien, como ya sabrás, el valor de esta moneda se incrementó en el año 2013 en un 600%. Ese año Christopher hizo un ejercicio de memoria. Se acordó de los bitcoins que había comprado tiempo atrás y se encontró con que las monedas por las que había pagado 26 dólares en su momento ahora tenían un valor de 886.000 dólares. Y oye, parece que su novia no ha vuelto a tener queja de él. Autodenominarse presidente del gobierno galáctico parece más obra de un chalado que de un genio, pero a Dennis Hope no le ha salido nada mal la jugada. Este empresario estadounidense encontró en 1980 una laguna de derecho internacional que le permitió reclamar la absoluta soberanía de la Luna. Sí, como oyes, no estaba permitido que ninguna nación reclamase el satélite, pero nadie hablaba de qué pasaba si lo reclamaba un particular. Naciones Unidas no lo tomó en serio, Estados Unidos y la antigua Unión Soviética tampoco, pero Dennis ha acabado ganando más de 11 millones de dólares a base de vender parcelas lunares. En su página web también vende terrenos en Marte, Venus y Mercurio, siempre con un packaging futurista. Terminamos con una anécdota de alguien que pudo hacerse rico sin querer, pero al final no. Un buen día, Dennis Hope, sí, dueño de la Luna, recibió una carta de Virgilio Pop, un abogado rumano que afirmaba ser el dueño del Sol desde el año 2001 y que adjuntaba una factura de 30 millones de dólares por la energía entregada a la Luna durante todos esos años. ¿Pillado en su propio juego? Pues no, porque la respuesta de Hope es para amargarla. Disculpe, señor Pop. Tras discutir con los propietarios lunares, hemos decidido que no queremos su energía. Por favor, apáguela. Ahí queda eso, dueño del Sol. Ya sea reclamando la soberanía de la Luna o comprando dominios en los 90, está claro que en el mundo de los negocios son tan importantes tus capacidades creativas como un buen golpe de suerte.